El exdirector del Metro, Francisco Bojorquez, no contestó ayer el teléfono ni los mensajes. Ante las evidencias documentales de haber optado por trenes férreos en contra de su propia voluntad, el ex servidor público ya prepara su defensa legal. En respuesta a la publicación del oficio en el que Francisco Bojorquez le aconsejó a Marcelo Ebrard en 2007 comprar trenes con neumáticos en lugar de férreos para la Línea 12, un grupo de legisladores federales, antiguos empleados del exjefe de gobierno, se presentaron ante la Contraloría General del Distrito Federal para denunciar al actual director del Metro Joel Ortega Cuevas por no dar mantenimiento oportuno. Los marcelistas o progresistas acudieron ayer pasado el mediodía a las oficinas de la Contraloría General que dirige Irán Almeida, no para aclarar el empecinamiento de Marcelo Ebrard de comprar los trenes férreos, sino para denunciar a Joel Ortega Cuevas, a quien acusaron de omiso por no dar el mantenimiento preventivo oportuno a la tristemente célebre Línea Dorada. Al frente de este grupo de paladines está el diputado federal José Ángel Ávila, quien fuera el secretario de gobierno de Marcelo y uno de sus incondicionales, incluso desde la aventura del Partido del Centro Democrático. En este claro pero lento frente marcelista también se registró la presencia de los legisladores federales Marta Lucía Mícher, Mario Carrillo, Yesenia Nolasco y María Lourdes Amaya, del PRD, quienes denunciaron a quien consideran el autor de la embestida contra su exjefe. El director del metro fue el Ortega Cuevas de quien dijeron tiene un manto de protección en el gobierno capitalino.